hola mis amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más es para el tecno youtuber en esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden insertar un gráfico en excel de una manera fácil y sencilla si usted quiere hacer una comparación de un conjunto de datos más adelante voy a estar subiendo un vídeo más completo detallando los tipos de gráficos que hay en excel y cómo se utilizan cada gráfico pero en este momento quiere especificar no quiero y cifrarme en un caso muy particular y muy sencillo muy fácil para usted insertar un gráfico simplemente selecciona los datos que quiere graficar por suponer que yo quiero para este ejemplo vamos a utilizar la cantidad de ventas según los meses del año de cada uno de estos vendedores para yo hacer esta comparativa simplemente seleccionó los los mis elementos los datos que quiero graficar me voy al menú de insertar y seleccionó el gráfico que más me convenga en este caso como voy a comparar a dos vendedores me conviene un gráfico de barras no hace un gráfico circular un gráfico circular me conviene más cuando voy a trabajar con porcientos es un gráfico más y un poco que se inclina más por esa área pero en este momento simplemente usted coge un gráfico de dos columnas en dado caso si hubiesen se hubiese visto más de un vendedor pues como uno de tres columnas y me aparecerían las tres columnas diferentes de los vendedores y miren aquí como me aparece como me aparece el gráfico de ventas automáticamente usted seleccione este gráfico pues le aparecerá aquí arriba una una pestaña donde usted va a poder darle formato a ese gráfico toma de una manera más elegante y presentar sus datos de una manera más apropiada y aquí como pueden ver en la leyenda se localizan los dos vendedores y en él en el eje vertical las cantidades en el eje horizontal los meses del año y mi barra son las los niveles de ventas de cada uno de mis vendedores hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado que le haya servido sobre todo y si es la misión de estos vídeos y que ustedes hayan aprendido a cómo insertar un gráfico sencillo comparativo usted puede comparar hasta más de dos vendedores simplemente lo hicimos con dos vendedores pero ustedes pueden utilizar 345 el gráfico se va a adaptar y va a ser la comparación de la cantidad de vendedores que ustedes pongan no importa lo hicimos con este ejemplo pero ustedes pueden intentarlo con otro tipo de datos hasta aquí nuestro vídeo no olviden suscribirse a nuestro canal darle me gusta compartir el vídeo hasta una próxima